¿Qué es la protesta pacífica? Familiares de 54 presos políticos del régimen de Daniel Ortega que iniciaron una huelga de hambre en la cárcel, denunciaron que tres de ellos se cosieron las bocas como parte de la protesta en demanda de su libertad. Los opositores originarios de Managua, Jinotepe y Masaya utilizaron una costura para cerrar sus labios como una medida de protesta pacífica, ante lo que consideran un encierro injusto provocado por juicios políticos. De momento ni las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional, ni la Cruz Roja Nicaragüense ni la Procuraduría de Derechos Humanos se han referido a esa nueva protesta de los reclusos opositores. En una carta divulgada esta semana, los presos políticos anunciaron su decisión de hacer huelga de hambre para exigir su libertad y el fin de asedio y amenazas contra sus familias. La falta de empleo y la incapacidad para atender las necesidades básicas del hogar debido al alto costo de la vida son las principales preocupaciones en los hogares de los nicaragüenses, mientras la amenaza de la pandemia de la COVID-19 desciende en las listas de las principales dificultades, revela la encuesta más reciente de Sid Gallup Nicaragua. El 34% de los nicaragüenses considera que el principal problema de Nicaragua es la falta de empleo. Un 17% valora que es la corrupción del gobierno. Un 16% cree que es la situación de inseguridad ciudadana por crímenes, robos y asaltos. Mientras un 10% considera que es el alto costo de la vida. Solamente un 5% considera que el principal problema se trata de la COVID-19. De acuerdo a la firma encuestadora, el 53% de los nicaragüenses espera poco o nada del régimen en la atención de estos problemas. Además, 8 de cada 10 nicaragüenses estiman que el clima de inseguridad en Nicaragua a través de crímenes, robos con violencia o intimidación y asaltos ha incrementado en el país, revela el estudio que muestra un repunte abrupto de la percepción de inseguridad, al pasar del 49% en mayo de 2020 a un 83% en septiembre de este año. El Parlamento Europeo discutirá el próximo jueves una resolución que definirá su posición frente a las leyes punitivas que pretende imponer el régimen de Daniel Ortega para regular a supuestos agentes extranjeros y anular las libertades de prensa y de expresión con el pretexto de una ley sobre ciberdelitos. El eurodiputado José Ramón Bausá calificó estas leyes como infames leyes antioposición y afirmó que esta decisión podría dejar a Nicaragua fuera del acuerdo de asociación que tiene con la Unión Europea con Centroamérica. El foro de la prensa independiente de Nicaragua rechazó la llamada Ley Mordaza, promovida por el régimen contra periodistas y ciudadanos. Esta es una ley mordaza que, bajo el falso pretexto de descontaminar la comunicación, persigue censurar toda forma de información en Nicaragua. Con esta nueva iniciativa, el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo amenaza no solo a los periodistas y medios de comunicación, sino también a la libertad de expresión de todos los ciudadanos nicaragüenses, dentro y fuera del país. Esta ley apunta a controlar y censurar la información en Internet, el único espacio libre de comunicación que los dictadores no pueden dominar. Esta misma semana, la periodista y jefa de prensa de la costeñísima, Calúa Salazar, fue sentenciada a pagar una multa de 7.684 Córdobas, equivalentes a 120 días de trabajo. Tras ser declarada culpable por el presunto delito de calumnias, tras divulgar el reporte periodístico, se destapa corrupción en la alcaldía del municipio El Rama. En otro ataque contra la prensa independiente, la jueza Silvia Chica Larios, del juzgado cuarto del distrito de Managua, rechazó todas las pruebas que Canal 12 presentó en la audiencia de juicio para evitar el embargo de los bienes de ese medio de comunicación. El propietario de Canal 12, Mariano Valle, teme una nueva confiscación del Canal 12. Pero anunció que apelarán la decisión de la judicial orteguista. Que no acepta nada de las pruebas que nosotros presentamos y que lo que impusimos ahí, el abogado pues, tampoco lo acepta. Ahora vamos a 10 días para que nosotros tengamos derecho a apelar de lo que resolvió la abogado ahora y después ellos mandan a hacer un avalúo de las propiedades y después ganan el avalúo de las propiedades, allá va a dictarse el tenso, que ya sabemos cuál es. Aquí no hay que equivocarse, pues. En su segundo año de fundación, la Asociación Madres de Abril llamó al pueblo nicaragüense a redoblar los esfuerzos de desobediencia civil y resistencia pacífica para seguir exigiendo verdad y justicia. Familiares de las víctimas de la represión demandaron a las organizaciones opositoras a deponer las prácticas de caudillos y vanguardias para crear una unidad que garantice el verdadero espíritu de abril. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que él y la primera dama, Melania Trump, han dado positivo por coronavirus. Ambos se hicieron la prueba después de que se conociese el positivo de una de las más cercanas asesoras del mandatario, Hope Hicks. Trump tiene ligeros síntomas, según declaró el jefe del gabinete, Mark Meadows, antes de que se anunciara el traslado por helicóptero a un hospital militar, donde permanecerá varios días aislado. El contagio de Trump impacta de lleno en la campaña presidencial estadounidense, cuyos comicios están previstos para el próximo 3 de noviembre. La Fundación Gabriel García Márquez, junto a más de 500 periodistas y artistas iberoamericanos, pidieron al relator de libertad de expresión de la CIDH una actuación urgente por el ataque del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, contra el periódico digital El Faro y la prensa independiente de ese país. Bukele anunció una investigación por presunto lavado de dinero contra El Faro y también atacó a otros medios salvadoreños por criticar a su gobierno, entre ellos a los diarios La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y El Mundo y a los portales Factum y Gato Encerrado. Los Partidos Ciudadanos por la Libertad y Restauración Democrática denunciaron como una acción extemporánea y malintencionada la solicitud de cancelarles su personería jurídica ante el Consejo Supremo Electoral. La impugnación fue presentada por el abogado Luis Manuel Arguello Montiel el pasado martes 29 de septiembre, alegando que el Consejo Supremo Electoral no los mandó a hacer elecciones en cada municipio y que ellos mismos dicen que el Consejo suavizó la ley para que ellos tuvieran su personería jurídica. Ciudadanos por la Libertad manifestó que se trata de una maniobra publicitaria con el objetivo de crear incertidumbre y tratar de distraerlos del esfuerzo que realiza el pueblo nicaragüense para recuperar la democracia. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia afirmó que la discusión sobre su permanencia en la coalición nacional sigue como punto de agenda en su discusión interna, luego que este lunes no lograran los dos tercios de votos para oficializar su retiro. Fuentes de la organización afirmaron a Confidencial que la Alianza Cívica volverá a votar el próximo 26 de octubre, después de la sesión de la OEA sobre Nicaragua. La coalición nacional se prepara para un escenario de eventual retiro de la Alianza Cívica de esa organización, aunque insisten en la necesidad de que se busque un mecanismo para garantizar su permanencia. La Alianza Cívica de esa organización afirmó que la Alianza Cívica de esa organización se prepara para un escenario de la Alianza Cívica de esa organización. La Alianza Cívica de esa organización afirmó que la Alianza Cívica de esa organización se prepara para un escenario de la Alianza Cívica de esa organización.